Cuando hablamos de educar, hablamos de guiar, orientar, dirigir, subsistar, motivar, animar. Aquí hay muchas palabras que podríamos utilizar para hablar de educar. Pero cuando el comportamiento no es el esperado, el que queremos, el que creemos que tiene que ser, nos preguntamos, pero entonces, ¿ahora qué hacemos? Ya he animado, he motivado, pero el comportamiento no me gusta. El niño contesta, el niño le pega a su hermano, no me obedece, no me hace caso, algo tendré que hacer, ¿qué se espera de mí en este momento? ¿Recurro a un castigo o recurro a un premio? Algo más puedo hacer, se pueden hacer muchas cosas. Hay que entender primero qué es lo que tengo que trabajar, cuál es el objetivo educativo, qué es lo que quiero que el niño aprenda. Tiene que aprender una competencia emocional, como a ser asertivo, tiene que aprender una habilidad social, como a saludar, tiene que aprender a lo mejor a colaborar o a acceder en algún aspecto, quizás en otro momento a marcar ciertos límites, qué es lo que quiero trabajar. Muchas veces no nos marcamos objetivos educativos y funcionamos un poco como nos nace en ese momento y recurrimos a lo que hemos aprendido, castigo o premio. En realidad no es tan importante el castigo o el premio, que castigar sea malo o que todo no puede basarse en el reconocimiento, en el refuerzo positivo, en el premio. Si empezamos a poner conciencia en las necesidades reales del niño, el niño necesita sentirse amado con el adulto de referencia, el niño necesita sentirse respetado, el niño necesita sentirse acompañado. Cuando esto es lo que realmente priorizamos, entendemos que si un castigo me aleja del niño, ya no le estoy aportando lo que necesita, pero si soy capaz de hablar con él de lo que ha sucedido, de ayudarle a comprometerse, de ayudarle a ponerse en el lugar del otro y consigo con todo eso, realmente conseguir el objetivo, pues a lo mejor si me acerca el niño, que es lo que yo quiero. Por lo tanto no es tanto lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, sino si tengo claro cuáles son los principios educativos sobre los que quiero basar la educación de mi hijo. Sobre todo tres, amor incondicional, te amo independientemente de tu comportamiento, respeto y por último confianza. Priorizo la confianza, priorizo el respeto y priorizo el amor que se tiene que dar entre el hijo y el adulto, el padre, la madre y de esta manera sé seguro que la decisión que yo tome puede ayudarle a madurar.